No es ningún secreto que la banana presenta una serie de ventajas para la salud. Los beneficios de la banana pasan, sin embargo, ni siempre hacen parte de la rutina de las personas. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal. Si usted es nuevo aquí en el canal, ¡bienvenido! Deje en los comentarios el nombre de la ciudad y el país donde vive para saludarlo. Hoy vamos a hablar sobre la banana, que además de ser barata y práctica, es un carbohidrato rico en vitaminas y sales minerales. Cuéntenos en los comentarios, ¿cómo usted acostumbra consumir la banana? Pero antes de eso, dé un me gusta a nuestro video, inscríbase en nuestro canal, haga clic en la campanita para activar las notificaciones y recibir nuestros videos todos los días. En este video, usted va a aprender cómo hacer banana pasa en casa y aprovechar todos sus beneficios para mantener su alimentación rica y saludable. La banana es una de las frutas más versátiles que existen en el mundo. Además de tener un alto valor nutritivo, es un alimento que puede ser preparado de innumerables formas. Como por ejemplo, en su forma deshidratada, más conocida por banana pasa, muy popular entre quien valora la alimentación saludable. La banana pasa posee prácticamente los mismos beneficios de la fruta in natura, solo que con más ventajas. Como por ejemplo, el hecho de ocupar menos espacio y poseer una mayor durabilidad. Por eso, ofrece muchas ventajas al ser adicionadas en nuestra rutina. Eso no quiere decir que usted debe parar de consumir la banana fresca. Por el contrario, el objetivo aquí es enseñar cómo hacer la banana pasa, con la finalidad de ofrecer más opciones de alimentos saludables para enriquecer su rutina de manera práctica. Beneficios de la banana pasa. Equilibrio energético en el organismo. Excelente alimento para ser consumido en el pre y post entrenamiento, ya que es capaz de restablecer el equilibrio energético en el organismo. Capaz de proteger contra calambres. La banana pasa también ayuda en la prevención de los calambres, debido a su concentración de magnesio y potasio. Por eso, consumirla antes de desempeñar cualquier actividad física es súper recomendable para evitar esta incomodidad. Capaz de sustituir el azúcar y saciar el hambre. La banana pasa es capaz de saciar tanto la urgencia del organismo por el azúcar como el hambre. Pues, la banana pasa es naturalmente dulce, consistente y fibrosa. Esto va a garantizar su dieta saludable, siendo una excelente opción de merienda rápida. ¿Cómo hacer banana pasa? Se recomienda que las bananas sean orgánicas, cualquiera que sea el tipo de su preferencia, y en la cantidad que desee. Sin embargo, el banano murrapo es el ideal para la deshidratación. La limpieza de las bananas para deshidratar debe ser hecha de acuerdo con tres etapas. Prepare una solución con 50 miligramos de cloro por cada litro de agua y sumérja las bananas durante 30 minutos. Después, sumérjalas en una solución con 20 miligramos de cloro por cada litro de agua durante 10 minutos, y enseguida lave las bananas en agua corriente para quitar todo el cloro. Pele las bananas naturalmente y descarte las partes dañadas u oscurecidas. Quitándolas con la ayuda de un cuchillo y teniendo cuidado para no estropearlas. A la medida que sean peladas, vaya colocándolas en un recipiente. Con las bananas peladas es necesario quitar el mesocarpo, una fina película que recubre la fruta. En caso de que el mesocarpo no sea retirado, la banana pasa, puede presentar una apariencia mala o quedar blancuzca. Para retirar el mesocarpo, agregue dos vasos de agua a 75 grados centígrados por 5 minutos en un tazón y a continuación lave en agua corriente a temperatura ambiente. Después, pique las bananas al medio en el sentido de la longitud, enseguida en rebanadas más finas o en dos o tres trozos. Intente picarlas de un tamaño uniforme para que todas queden iguales después de listas. A la medida que va picando las bananas, sepárelas en un tazón grande y pincele con jugo de un limón. Después de picadas, las bananas deben ser distribuidas sobre los moldes de secado. De acuerdo con el tipo de deshidratación que ha escogido, siga la preparación de cada uno de ellos abajo. ¿Cómo hacer banana pasa deshidratando en el horno convencional? Si no tiene deshidratador, se puede deshidratar la banana en el horno de la cocina convencional, desde que el horno pueda llegar a una temperatura de 50 grados centígrados. La preparación es la misma, poniendo las bananas en un molde refractario de vidrio. En caso de preferir usar un molde de torta de metal, use papel vegetal para forrar. Prenda el horno y deje que llegue a la temperatura de 50 grados centígrados. Apague el horno y lleve el molde adentro, manteniendo la puerta del horno abierta para que el agua de la banana pueda evaporarse. Coloque un ventilador cerca del horno para que el aire circule y la temperatura sea controlada durante el proceso de deshidratación. De esta manera, los nutrientes serán mantenidos, porque la deshidratación a temperatura baja conserva las enzimas vivas manteniendo las vitaminas. El tiempo de deshidratación en el horno convencional es en media de 20 horas. Como vimos, la banana pasa, además de altamente nutritiva, es fácil de hacer y es una delicia para comer en cualquier momento. Es un alimento ideal para ser llevado con usted a todo lugar. Ahora ya sabe cómo hacer banana pasa de la manera perfecta para matar el hambre y la urgencia de aquel bocadillo fuera de hora. Con esto, es posible mantener la dieta saludable de forma práctica y deliciosa. ¿Qué tal experimentar hacer en casa? Haga la prueba. Después cuéntenos el resultado aquí en los comentarios. Aproveche para compartir este video en sus redes sociales para que más personas aprendan a hacer la banana pasa. Nos encontramos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.